Es una de las residencias mejor valoradas de la región, colándose también en el ranking nacional de una de las que mejor servicio dan. Aquí en la residencia yo creo que es una buena opción para las familias, porque saben que aquí en las residencias como esta van a estar bien cuidados en todos los aspectos. Tanto en la parte emocional como en la parte física, como en la parte... en todas las etapas de su vida van a estar muy bien cuidados. Nosotros tenemos aquí talleres, talleres y actividades durante todo el día. La Residencia Virgen de la Blanca de la localidad toledana de Burguillos ha celebrado su habitual jornada de convivencia. Les gusta muchísimo sobre todo estas celebraciones porque para ellos es un oasis. Salen de la rutina, se preparan, duran varios días preparándose la ropa, que va a haber, el baile, la cena, la comida, todo, todo. Es un disfrute total para ellos y para nosotros como empleados. Una charla para ponerse al tanto. Es un día muy bonito, muy hermoso y aquí estamos con las personas mayores, que también yo soy mayor, pero también paso con ellas. Es una forma de acercarse a la vida diaria de estas personas. Bien, porque es una reunión que se juntan las familias y hablamos un poquito entre todos. Actividades que han llenado de vida esta residencia. Un merecido homenaje a nuestros mayores, que en muchas ocasiones pasan desapercibidos, a pesar de la gran aportación que realiza este colectivo a la sociedad actual. Gracias. 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 Gracias.